Buenas tardes, Fernando Sotilo, quinesiólogo y terapeuta físico. En mi otro vídeo estuvimos hablando de ejercicios de hombro sentado, cómo funciona la articulación del hombro, cuáles son los músculos. Muy bien, hoy vamos a hacer ejercicios parados. Y recuerden que aplicamos la técnica de los movimientos rotatorios, en el cual a todo le vamos incluyendo rotación. Usted piensa que este vídeo es para usted, este vídeo es para todos. El que trabaja musculación y el que no. Muchas veces al trabajar musculación fijamos tanto las articulaciones que se vuelven rígidas. Y necesitamos empezar a agregar la rotación. Entonces, vamos a comenzar, le vamos a poner un poquito de música y vamos a tratárselos entretenidos. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, ponerle, prender la campanita para que me pueda seguir. Lo mismo con el Facebook, Fernando Tango, Fernando Sotulio, ARPT. Y me puede seguir ahí, ponerle un me gusta. Y seguirlo a Jerry, que ahora hoy lo voy a dejar descansar, porque los ejercicios los voy a hacer yo. Él todavía tiene un poquito el hombro que lo estamos trabajando y está mejorando. Muy bien, me voy a colocar de nuevo en la posición de las artes marciales. Contraigo un poco los abdominales, como sentado. Como sentado, como sentado en el aire. Y voy a empezar a hacer los movimientos que aprendimos el otro día, que es hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Y continúo haciendo el círculo y después empiezo con el otro. Siempre hay que recordar que si le duele un hombro, ese hombro no lo tiene que trabajar. ¿Sí? No lo tiene que trabajar. Trabaje simplemente el otro. Entonces, ahora vamos a ir al revés, hacia atrás, hacia arriba, hacia adelante, hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás. Y mientras voy moviendo, voy rotando mi brazo, voy rotando mi columna, voy rotando mi brazo y voy rotando mi columna. O sea, que no es solamente este movimiento, sino rotación, hacia atrás, rotación, ve que la mano va hacia adentro, después va hacia afuera, va hacia adentro, va hacia afuera. Y comienzo a hacerlo también con el otro hombro y con la columna. Es como que el brazo, el movimiento arranca de la columna, va hacia el brazo, vuelve, voy y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y lo voy haciendo, y lo voy haciendo, y le voy agregando movimiento de a poco. Y de a poco voy a meter el cuello, que voy a mirar un poquito hacia arriba, todo muy lento, muy despacio, el cuello muy delicado. Recuerde que el cuello, de cuello vamos a hablar más adelante, cuando trabaje el cuello, no trabaje brusco, siempre suave, el movimiento arranca de acá. No arranca de acá, sino de acá, como que hay un eje acá, como que estoy medio borrachín, y que voy haciendo el movimiento, y voy haciendo el movimiento. Puedo invertir, antes iba para afuera, y ahora voy para adentro, y para atrás, y para arriba, para adentro, para atrás, y para arriba, para adentro, con el hombro, pero la mano va para atrás, baja, sube la mano, baja, sube la mano, y ahí hago la rotación interna, la rotación interna, y cambio, arriba, y cambio. Vale, vamos a poner un poquito de música. A mí siempre me gusta trabajar descalzo, para conectar con la madre tierra, la Pachamama. Voy al otro, hacia afuera la mano, el hombro es una de mis articulaciones preferidas, para trabajar. Y de golpe voy haciendo el movimiento más grande, como con la columna, siempre y cuando no tenga dolor de columna. Va a empezar a sentir ruidito, ahora vamos para adentro. A mí me suena por todos lados. Muy bien. Ahora vamos a ver el movimiento hacia afuera, con cadera. Hago este pequeño movimiento de la cadera. Voy a ir al otro lado, el piso con la cadera, este lado me cuesta un poquito más. Es una rotación externa de hombro y cadera. El pie está en el piso, el pie no se despliega del piso. Armaramos una cadena cerrada. La rotación interna me cuesta un poco más. Rotación interna de cadera, externa, interna, externa e interna. Igual con la rotación conjunta, interna de hombro. Rotación externa e interna. Bueno, este es un ejercicio muy simple que se puede hacer, que es muy bueno para movilizar y lubricar esas articulaciones. Empiezo primero con el hombro y después continúo y le agrego un poco de movimiento de cadera. Vamos a ir agregando más movimientos con el tiempo. Espero que les haya servido. Empiece a ejercitar esos hombros. Y recuerde que la técnica de los movimientos rotatorios, siempre yo utilizo muchos movimientos de rotación. Por ejemplo, le voy a mostrar otro. Si trabajo brazos y quiero ir hacia adelante, yo generalmente hago este movimiento de hombro. Como que tengo una pelota. Como que estoy agarrando una pelota y lo llevo adelante y hacia atrás. Adelante y hacia atrás. Adelante y hacia atrás. Vuelvo con el otro hombro. Llego una pelota. Agarro una pelota y vuelvo. Voy y vuelvo. Y muchas veces empiezo a trabajar con los dos. Y voy cambiando ángulos. Voy abriendo. Voy abriendo. Voy bajando. Voy bajando. Voy subiendo. Voy subiendo. Y de a poco voy rotando la columna. Y sigo trabajando. Como que trato de agarrar algo al que no llego. Y voy hacia el otro lado. Y tengo que sentir mis hombros moverse. Voy a la rotación interna. Rotación interna de los dos. ¿Sí? Y empiezo a cambiar. Alejo uno. Alejo uno. Alejo. Y de golpe empiezo a trabajar la rotación externa. Como que voy abriendo y voy abriendo la columna de a poco. Y voy abriendo la columna de a poco. Y voy abriendo la columna. Y voy abriendo la columna. Y voy abriendo. 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 en la medida que haga estos ejercicios va a ver cómo se siente acá atrás cómo traccionan los hombros, los músculos y los van estirando y ese esfuerzo que yo voy logrando puedo mantenerlo aflojo voy, trato de alcanzar aflojo trato de alcanzar, aflojo voy hacia adentro aflojo voy hacia adentro y aflojo recuerden que son infinitas las combinaciones de rotación infinitas, yo pude ir uno hacia la rotación interna y el otro a la externa y en diferentes sentidos totalmente opuestos voy tratando de alcanzar y voy estirando y voy estirando muy bien, este es un fabuloso ejercicio para tratar de aflojar las articulaciones trabaja las rotaciones trabaja los homóplatos trabaja todo el brazo trabaja todo el cuerpo porque yo voy agregando rotaciones de columna no se extrañe que al hacer estos ejercicios muchos dolorcitos se les empiecen a ir lo importante es que los ejercicios son lentos despacios y controlados y nunca 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 tienen que dolar muy bien recuerde suscribirse a mi canal de youtube prenda la campanita para poder seguirme y estar al tanto de los videos que voy agregando voy a agregar muchos ejercicios y muchos conceptos y muchas cosas importantes y muchas cosas prácticas recuerde también ponerle un me gusta en mi facebook Fernando Suntulio he repetido Fernando Tancopete espero le haya servido como me ha servido a mi y siempre le sirven a mis pacientes lo veo en mi próximo video ¡Gracias!